Muy buenos días, Paco y Alexa. Me da gusto saludarlos a ustedes y a nuestro auditorio como todos los martes. El día de hoy quiero platicarles sobre el buscador y activista Mario Vergara, a quien apodaban La Hormiga. Fíjense que desafortunadamente murió justamente unos días después de haber él mismo dado con el cuerpo de la joven Leslie Martínez el pasado martes. Resulta que Mario Vergara trabajaba en una recicladora en Huitzuco, Guerrero y compaginaba este empleo con la búsqueda junto con otros padres y madres de personas desaparecidas o familiares. Muchas veces son hermanas y hermanos y este era su caso. Mario Vergara era hermano de Tomás, quien había sido secuestrado en julio del 2012 en ese mismo municipio. Y bueno, pues él se dedicó con esto a buscar a su hermano, a unirse con otras buscadoras y buscadores y se volvió un defensor de los derechos humanos incansable en términos de que muchas veces se lideraba estas búsquedas. Las familias de los desaparecidos a quienes acompañó Mario saben perfectamente la pérdida que esto significa y lo recuerdan con muchísimo respeto y muchísimo cariño. Mario se había unido al colectivo Los Otros de Guerrero justamente porque querían que se abrieran las fosas de Tetelcingo en donde pues se supone o ellos tienen el conocimiento de que puede haber muchísimas coincidencias entre los restos que hay en esas fosas y aquellas personas que madres, padres y familiares están buscando en Guerrero. Por eso es importante a veces que tengamos estos referentes de quienes dedican buena parte de su energía y de su tiempo a trabajar por otros. Mario no sólo buscaba a su hermano Tomás, sino que además pues ayudó a la búsqueda de varios de los estudiantes de Ayotzinapa que se fueron uniendo alrededor del estado para poder dar con más víctimas y pues Tomás Vergara, su hermano, era un taxista que cuando fue secuestrado justamente ahí en Huitzuco, la familia ya asumió el papel del estado que asumen muchas de los buscadores y los buscadores para que por su propia mano pudieran dar con sus restos y obviamente pues Mario como hermano se convirtió en un centro de operaciones para apoyar a otros familiares en esta búsqueda, comenzó a recibir llamadas, denuncias, empezó a hacer ya saben el flanco de los ataques porque hay muchos a quienes estas búsquedas en lugar de parecerles pues un trabajo honrado y además que debemos honrar pues les incomoda. Ese fue el caso justamente del trabajo de Mario Vergara, el hormiga, a quien creo que en esta ocasión pues debemos agradecer lo que consiguió, a que dio con el cuerpo de esta muchacha y a que trabajó no sólo para dar con los, con el destino de su hermano desaparecido, sino con el destino de muchas de las y los desaparecidos de nuestro país. Con esto cierro mi comentario el día de hoy, Alex y Paco, esperando escucharnos el próximo martes.